Que dilema tan grande se presenta en mi vida Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, este dilema tan cruel Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mía solamente quiere ser Señor, si nos queremos así ¿Por qué no ha de ser para mí, Señor? Señor, si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo venimos al mundo a sufrir y a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios suelo evocar Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentía Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste chiego errante Siempre en busca de la luz Busco unos labios que besen Como me besabas tú ¿Cómo me besabas tú? El legado Yandy Ventura Oye, Willy El legado, papá Ajá Y me besabas tú Y me besabas tú ¿Cómo me besabas tú? Tú me besabas ¿Cómo me besabas tú? Tú me besabas Busco un cariño que me besa De la misma manera que tú Que me lleve suavemente Que me besa tu plenitud Como me besas tú No me habían besado jamás como tú Y me besabas tú Y me besabas tú Ese besito que me da Ese besito que me pone a ver De contento que siento Que muero Que llego hasta el cielo Ayúdame Quiero conmigo ese querer Es un dilema de amor Es un problema Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentía Y cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste ciego errante Siempre en busca de la luz Busco los labios que besen Como me besabas tú Como me besabas tú Y cuántas veces soñando Si me beso Que me beso Y yo no me beso Y yo no me beso Y yo no me beso Gracias.